Y la Procuraduría Regional de Arauca falló a favor del concejal de Arauca, William Paul León, quien había sido denunciado por doble nacionalidad. El concejal interpuso una demanda penal contra el demandante. La Procuraduría Regional de Arauca falló en primera instancia a favor del concejal de Arauca, William Paul León, quien había sido denunciado por tener doble nacionalidad. El concejal aseguró que había renunciado hace muchos años a esa nacionalidad. La Procuraduría se encontraba en un proceso que fue impetra mi contra por el señor Iván Rizo Cabarcas, una queja disciplinaria que suponía de una doble nacionalidad, además de decir que yo ilusioné a electores diciendo que estaba prometiendo puestos laborales y secretarías por medio de mi trabajo, situación que ahora se encuentra en la Fiscalía por un tema de injuria y calumnia, además de que decía que yo era una persona temeraria para la sociedad, cuando quienes me conocen saben que lo único que he hecho es tratar de aportar desde mis capacidades y mis herramientas al pueblo araucano. Según el concejal de Arauca, él había renunciado a la nacionalidad venezolana cuando cumplió sus 18 años de edad. Siempre lo mantuve, siempre lo he dicho, yo renuncié a la nacionalidad desde hace muchos años. Es costumbre del araucano desde hace mucho tiempo, los padres sacaban las cédulas venezolanas a sus hijos de niños, situación que en el tema jurídico el joven no es el culpable, pues fueron sus papás quienes hicieron como tal la actuación. Cuando cumplí la edad suficiente para tener la capacidad jurídica, pues decidí renunciar, tengo toda la documentación que fue lo que se anexó como material probatorio al proceso en la Procuraduría y lo que hoy me ha dado la razón, situación que no fue apelada, por lo tanto ya está en firme, el fallo como tal, el auto que me han enviado y que me han notificado y me da la tranquilidad de decir que no tengo ningún problema jurídico en este momento, que estoy con la frente en alto, que lo deje todo pues en manos de Dios y de la justicia. También aseguró el concejal Paul León que varios concejales estuvieron detrás de la denuncia ante la Procuraduría Regional de Arauca. Que desafortunadamente sé que esto se viene dando por un contratista al cual le hice en un momento una denuncia pública por un medio de comunicación y que ya venía siendo también orquestado por unos compañeros del consejo quienes manifestaban que yo pues tenía que irme a sesionar el amparo y que mostraban los documentos y trataban como de generar cierta presión por esto, pero que gracias a Dios ya hoy más bien me hicieron un favor porque ya me quito cualquier problema referente a lo de doble nacionalidad. Las personas que habían instaurado la queja ante la Procuraduría Regional de Arauca no apelaron la decisión del Ministerio Público porque no tienen argumentos. No, no, la apelación no se dio porque no hay los argumentos. Ahora está el proceso ya en la Fiscalía pues a la persona que impetró como tal, pero hay unas dudas si fue realmente esa persona quien lo hizo, porque tuve alguna comunicación con él donde queda extrañado, o sea ya viene otro tema más a fondo, parece que no fue él quien colocó la queja, entonces ya vendrá una investigación que tendrá que darse porque no voy a retroceder en el proceso que se está adelantando en la Fiscalía. Con este fallo a favor de la Procuraduría Regional de Arauca, ¿volverá a presentar su nombre al Consejo Municipal de la Capital Araucana? Sí señor, pues para fortuna de las personas que me han dado su confianza decirles que pues afortunadamente mi trabajo ha sido transparente, que no tengo nada que temer, que tenemos la posibilidad de seguir presentándonos a cualquier cargo de elección popular, que hasta el momento lo que manifiesto y quiero es poder tener la oportunidad de repetir Consejo y confío que ya los compañeros ya no sigan más como con estas situaciones, porque mire que a raíz de lo que me sucedió, lo que generó fue que muchas personas aprovecharan esa situación para empezar también a abrir procesos a otros compañeros que también tenían y que no sé pues si también hicieron el mismo procedimiento que realicé de la renuncia anticipada. El concejal de Arauca, William Paul León, instauró una denuncia penal contra las personas que lo denunciaron ante la Procuraduría Regional de Arauca por doble nacionalidad.